Señores, lo que ha ocurrido, aquí han ocurrido muchos fenómenos únicos, inéditos, inauditos en estas elecciones. Estas elecciones han dejado muchas cosas nuevas, nunca visto, hay muchas lecturas. Por ejemplo, miren esto, según las informaciones que yo manejo, el PRM ganó las cuatro diputaciones de Moca. Oigan esto, las cuatro diputaciones de Moca las ganó el PRM, el PLD, la Fuerza del Pueblo y la oposición no ganó una sola diputación. El PRM ganó las tres diputaciones de la provincia María Trinidad Sánchez-Nagua, las tres. El PRM ganó las dos diputaciones de la provincia hermana Mirabal-Salcedo. Y ahora me acaban de mandar que el PRM ganó también las cinco diputaciones, miren aquí el acta final, las cinco diputaciones de la provincia Duarte. Pero me dicen también que ganó las tres diputaciones de la provincia Juan Sánchez Ramírez de Cotuí. O sea que este triángulo de la provincia de Payáque-Moca, Salcedo, provincia Duarte, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez y Samaná, ganaron las dos diputaciones en Samaná. La oposición no ganó un solo diputado y aquí son cinco, cinco diputados. O sea que esto fue un descalabro que debe llamar la atención primero de los partidos de oposición que han recibido una derrota humillante y del propio PRM que ha sido el triunfador, pero que definitivamente el PRM ganó, pero con una abstención de un 45.5, 45 por ciento. O sea, ha habido una abstención que hoy es preocupación de diversos sectores de la sociedad que están preocupados porque entienden que el final de una situación y un fenómeno como ese va a gravitar de manera negativa sobre la democracia dominicana y sobre el sistema de partidos de la República Dominicana. Eso es una cosa increíble. Entonces yo creo que tiene todo el mundo que prestarle atención a este fenómeno. Yo creo que todo el mundo tiene que prestarle atención a este fenómeno. Bueno, porque hay un desencanto, hay un desencanto cada vez mayor de una franja importante de la población con la clase política dominicana. Y debo decirle, si finalmente es cierto y se confirma que los cinco diputados de la provincia de Duarte, el PRM, lo ganó. Es otra bofetada a esos gallos locos y babosos que cuando yo hacía encuestas aquí, que parecía una distancia altísima. Ustedes se recuerdan de esa encuesta que ganaba Luis Abinader muchísimo a poquito y que la gente decía, eso nada más es en el programa de Omar. ¿Ustedes recuerdan eso, Jason? Eso nada más es en el programa de Omar, porque donde fulanito gana a Lionel y gana. Entonces, el que está demostrando que tiene un programa de respeto soy yo aquí. Porque ahora, ¿cómo explicar que las cosas salieron como se decía en este programa? Es más, yo tengo un amigo televidente muy querido, chamaco Nicolás, que juega dominio con un agente, un amigo de las fuerzas del pueblo, Joaquín Peña, para decirle el nombre. Y Nicolás le dice, mira, Joaquín, le van a dar unas pelas a tu líder, porque en el programa de Omar, Omar ha hecho un par de encuestas y Luis Abinader queda mucho a poco. Ah, no, eso que yo, ¿qué? Como, Joaquín, ¿y ahora qué usted le...? Porque hay que responder, señores. Porque hay que ser serios. Ay, usted no cuestionaba, que no me era aquí. Y que esto era una vaina vendida. Y que esto era porque yo quería. Y porque lo otro, y que lo otro. Y hay un amigo televidente muy querido, hermano y amigo mío, que me enrostra para resaltar el respeto que siente hacia este programa y hacia mi persona. Que no lo voy a decir porque tengo que guardarle ese secreto. En una de las encuestas que yo hice aquí, oigan esto, y él está ahí que está viendo el programa, él llamó, él llamó y votó por Luis Abinader, y volvió y llamó, y yo le dije, no, yo lo quiero mucho a usted, querido hermano, pero ya usted llamó. Vean, vean lo serio que yo hacía esto aquí. Iba a votar dos veces y yo le dije que no. Y era por Luis Abinader, ¿por qué le de Luis Abinader? Y entonces yo le hice eso. Cuando él me ve, me dice, hermano, a partir de ahora que yo le tengo respeto a usted, porque me demostró que usted es una persona que se respeta y que hay que respetarlo, porque yo realmente vi que usted no me dejó votar dos veces. Esa persona está ahí. Y entonces, eso demuestra que este programa se respete y que cuando hace una cosa, la hace apegado a la verdad. Yo no tengo que favorecer a nadie. Si la gente se va con la fuerza del pueblo, o se va con el PLD, o se va con Juan Pérez Tito Vidal, eso se respeta aquí. Porque es la voz del pueblo, nadie puede decir en este pueblo que yo lo llamé para decir, le voy a hacer una encuesta. Yo lo hacía de sorpresa cuando venía aquí. Se me metía en la cabeza estando aquí. Déjame yo ver como la gente. Y lo hacía aquí. Pero tú sabes que hay un segmento que cuando las encuestas no le favorecen, quieren criticar y difamar al encuestador. Porque ellos creen que el encuestador es el culpable, no es el culpable, es el pueblo que no le dé el apoyo a usted. Mira ahora cómo queda demostrado. No sacaron un diputado de la provincia. Y no sacaron ningún diputado en ninguna de esas provincias. No sacaron ni en Sabaná, no sacaron ni en Agua, no sacaron ni en Cotuí, no sacaron ni en Salcedo, ni sacaron en Moca. Y tengo que averiguar cómo le fue en Bonao. Porque fue algo inaudito. Entonces la gente se sorprendía porque la gente me decía, Omar, pero ¿y cómo puede ser que Luis Abinader? Sí, eso no es problema de Omar, eso es problema de la gente. Porque déjenme decirle, los políticos dominicanos creen que se la saben todos y que pueden engañar a un pueblo. Yo les voy a enseñar ahora, yo les voy a enseñar ahora, amigos televidentes, cómo, porque hubo figuras, oigan esto, de todos los partidos, figuras importantes que perdieron mucho a poco del PLD, del PRM, de esta gente que no quieren retirarse de la política, que no le quieren dar paso a nuevas generaciones. Miren esto, miren esto, que yo les voy a presentar. Madre e hija, una mujer que tiene 40 años, como Lila Alburquerque, perdió en San Pedro de Macorís, porque no quieren retirarse, porque no quieren escuchar la voz del pueblo. Lila y su hijo, sacando una milaña de votos, ustedes van a ver esto, porque no es un invento de Omar. Entonces la clase política tiene que saber que no, que los pueblos, tú lo controlas durante un tiempo, pero no va a ser, miren aquí, Lila Alburquerque y y y su hijo, miren, miren lo que dice ahí, miren lo que dice ahí, Lila Alburquerque y su hijo compitieron por una diputación en San Pedro de Macorís, ambos perdieron, miren lo aquí, ambos perdieron, miren lo ahí, ambos perdieron, miren lo ahí, ambos perdieron, es que este pueblo, aunque es verdad, que muchos llegaron por el dinero, sin tener talento, sin tener ningún tipo de condiciones, para ser diputados, para ser senadores, para ser alcaldes, para ser regidores, porque no tienen las condiciones, lo que tienen es dinero, y como aquí hay un sistema que permite, mucha gente vota por esa gente, pero también los repudia cuando tiene que repudiarlo, ahora hay una preocupación, hay dos preocupaciones, ahora mismo en la sociedad dominicana, que preocupaciones hay, el método de Jón, oigan esto, que ha impedido, el método de Jón, que ahora se está cuestionando, y se está pidiendo que se elimine el método de Jón, para elegir diputados, porque por ejemplo miren, ahí va a salir una diputada, Dorina, que sacó como 4 mil votos, y diputados de la oposición, que sacaron más que ella, no van a salir, por cierto Dorina es muy dichosa, porque la primera vez no ganó, el que ganó fue Medo, y lo nombraron, en el Instituto de Recursos Hidráulico Indri, y la diputación le cayó a ella, que no ganó, ahora con 5 diputados, que uno no podía pensar una cosa así, va a ganar Dorina, que oiga, es verdad que la suerte existe, hay gente que dicen que no, pero la suerte es verdad que existe, porque esta muchacha en la primera ocasión ganó, sale diputada que no ganó, el que ganó fue a Medo, pero a Medo, lo nombraron, y todavía es el director del Indri, entonces ponen a Dorina, y Dorina queda en quinto lugar, que eso es un caso difícil, pero el PLD, por la cuestión del método de Jón, que ahora se está planteando la eliminación, la fuerza del pueblo tenía un candidato que sacó más votos que ella, pero el método de Jón lo jodió, que se está cuestionando ahora, porque aquí los dominicanos lo hacemos todo al revés, el método de Jón ha dejado fuera buenos diputados, como el caso de José Horacio Rodríguez, señores, el muchacho sacó 14 mil y pico de votos, oigan bien, un diputado que rindió, un muchacho que sometió proyectos importantes, un muchacho con pensamiento, del grupo Oción Democrática, y no pudo llegar, el país se va a perder un gran diputado, y tú sabes los cabezas huecas, que van a estar en esas cámaras, gente que no saben absolutamente nada, una verdadera vergüenza, van a estar en esas cámaras, ni que siendo diputados, oye una vergüenza, entonces, coño, pero este país tiene que enrolarse, otra cosa, lo que es el fanatismo, que es lo que Omar siempre, se ha opuesto, yo le voy a presentar, miren, hay una persona que escribe, en uno de los periódicos, fanático de la oposición, y esa persona, el viernes, dos días antes de las elecciones, escribió un artículo que decía, este artículo, yo lo estoy escribiendo viernes, pero me voy con la seguridad, de que va a haber segunda vuelta, es que no señores, miren, yo le voy a buscar esto, para que ustedes vean, ese señor, juro a Dios decía, y yo cuando lo leía, decía, porque yo le voy a todo el mundo, yo no tengo inconveniente, él decía, ustedes van a ver, él decía, va a haber segunda vuelta, entonces, este, miren, esta si es una líder, que yo la conocí, yo la conocí, siendo regidora, oigan esto, yo conocí a esta señora, siendo regidora, cuando yo trabajé, en el ayuntamiento, de la capital, del 98 al 2002, esta señora, en 13 días, oigan esto, en 13 días, ganó una diputación, miren, Francisca Jaques, miren esto, le estoy diciendo, que se dieron, muchísimas cosas raras, Francisca Jaques, se convierte, en diputada, en 13 días, esa señora, era regidora, cuando yo trabajé, en el ayuntamiento, y ella, cuando Hipólito Mejía, atiendan esto, esto es historia patria, cuando Hipólito Mejía, ganó la selección, en el 2000, el hijo Jaques, que es el actual, cónsul, general, de la República Dominicana, en Nueva York, Hipólito lo nombró, que ustedes lo recordarán, ministro de agricultura, pero el hijo, era diputado, y quien sustituyó, a el hijo, siendo regidora, esa señora, Francisca Jaques, y en 13 días, ganó, una diputación, ¿por qué? porque, el PRM, igual que la fuerza, del pueblo, en esa circuncrición, violaron, la cuota, de género, fue con el caso, de la fuerza del pueblo, que quisieron meter, al señor Rafael Paz, que, no participó, en el sistema de encuesta, la fuerza del pueblo, lo metió obligado, hicieron renunciar, a una mujer, para darle paso a Paz, pero la mujer, solamente podía ser sustituida, por otra mujer, finalmente, a Rafael Paz, lo dejaron fuera, en el caso del PRM, metió un hombre, cuando le correspondía, una mujer, la junta, resolutó, igual que el Tribunal Superior Electoral, que ahí, debía meterse una mujer, pero oigan, faltando 13 días, para las elecciones, y metieron a esa señora, y ganó, y ganó, y yo la conozco bien, una persona, de esos líderes, que hay naturales, de esa gente, que resuelven problemas, de esa gente, que se desviven, por resolver problemas, y ahí está, en 13 días, ganó, para lo que dicen, muchas veces, no, que fulanito, no tuvo mucho tiempo, mentira, cuando usted tiene arraigo, en una población, y la gente, lo quiere, y lo respeta, y además, postulado, por un partido grande, que sacó tanto voto, eso le favoreció a ella, porque si el PRM, no hubiera sacado tanto voto, quizá ella no sale, señores, este, otro tema, es que, el presidente Luis Abinader, había convocado, para reunirse hoy, al expresidente, Leonel Fernández, y al ex candidato, presidencial del PLD, Abel Martínez, originalmente, ya todo estaba, acordado, para Abinader, visitar, la fundación global, esta noche, a las 8, y Abel Martínez, que se, originalmente, se había dicho, que iba a ser, en la casa nacional, del PLD, ahora resulta, que la de Abel, se va a dar, pero no, en la, en la casa nacional, entonces, con Abel, se van a reunir, en un sitio privado, pero la de Leonel Fernández, la que se iba a hacer, con Leonel Fernández, hoy, se pospuso, para el 2 de junio, que bien, porque déjenme decirle, amigos televidentes, preparémonos, aquí vienen, vienen varias reformas, importantes, que son impostergables, incluyendo, una reforma fiscal, que, me gusta, un planteamiento, del centro económico, cree, que plantea, que, el Istevis, en esa reforma, que se está planteando, debe de reducirse, a un 10%, porque si, tevia, a 18%, a los pequeños, y medianos, empresarios, le está dando, en la madre, mírenlo aquí, reunión entre Leonel, por virus gripal, se pospone, para el día 2, mírenlo aquí, lo que yo le había dicho, era hoy, pero se pospuso, para el día 2, no lo dice ahí, pero yo lo leí, en otro periódico, por virus gripal, que afecta a Fernández, bueno, con esa derrota, no digo yo, darle grip, sí, porque es así, entonces, miren lo que plantea, este grupo, de carácter económico, que tiene que ver mucho, con el asunto, de, mírenlo aquí, esto sería interesante, porque, normalmente, las reformas fiscales, a quien perjudican, es a los pobres, a los de abajo, que le meten nuevos impuestos, y todo sube, y todo se encarece, y los salarios, pierden su valor, adquisitivo, mírenlo ahí, igual que el anticipo, es otra figura odiosa, mire, reforma fiscal, propuesta por el CRE, bajaría, y la renta entre 23, y 18%, el centro regional, de estrategia económica, sostenible, ojalá, porque, déjenme decirle, si se reforma, que venga, a empobrecer más, a los más pobres, aquí va a haber problemas, aquí va a haber problemas, este pueblo no resiste, más impuestos, más cargas impositivas, y más costo, de, los productos básicos, de, usted, susitir, que venga, que venga, que venga, que venga,